Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Sí, ha sido un proceso bastante largo, en el cual mucha incertidumbre por medio, de esperar en todo momento cualquier noticia, cualquier novedad para poder agarrar ese avión y colocarnos lo antes posible aquí en el club, con la gente, con todo el mundo. Pero sobre todo agradecerles también a mis agentes, a mi familia, a Miguel, a Raúl, que han hecho todo lo posible. Mire, yo al estar en Miami era un poquito más complicado el hecho del tema burocrático y demás, pero bueno, al final lo hemos conseguido, estamos aquí a día de hoy, empezando este nuevo proyecto, muy ilusionante por mi parte y con muchas ganas de enfrentarlo. Buenas tardes, bienvenido. Vuelves a España después de haber estado en Miami. ¿Crees que es la oportunidad de relanzar tu carrera a pesar de tu juventud? Sí, yo lo veo primeramente como una oportunidad, lo veo como el despliegue quizás de un futuro muy bueno que viene por delante. Estoy muy contento, es un club histórico, es un club que tiene mucha fama en el tema deportivo, en el tema de fútbol, que requiere una afición también que lo da todo por ello. Así que para mi vida es agradable estar aquí, conocer a los compañeros, estar con toda la gente ya y bueno, todo lo que ha costado todo este proceso tiene su mérito el estar ya de nuevo aquí. Sí, buenas tardes Jairo, soy Guillermo Coscoya de Aragón Deporte. Llegas a un equipo donde precisamente el centro de la defensa es una de las posiciones más estables y de mayor garantía que tiene ahora mismo el equipo de Juan Carlos Carcedo. No sé si eres consciente de que va a ser difícil el poder asaltar a esa titularidad, si te preocupa el hecho de que esté tan complicado, si te ves como cuarto central, como tercer central, si no te marcas un número en esos centrales, ¿cómo ves esa competencia? Gracias. Bueno, lo primero que he visto hoy ha sido una competencia muy sana, he conocido a los compañeros, me han brindado la puerta, me han ayudado en todo momento a sentirme lo más cercano posible a ellos. Al final todo es cuestión de competir, creo que eso es lo que va a ayudar al equipo también a que los objetivos se cumplan, a que todos estemos unidos hacia la misma meta y yo veo con el objetivo también de aportar mi granito de arena. Aquí todos vamos a una, queremos colocar al Real Zaragoza donde se merece realmente y eso va también de mi parte por el trabajo que pueda hacer. Buenas tardes Jairo, Javier Marín del Día de Alidas, bienvenido. En tu caso rescindiste el día 16, ¿cómo llegas físicamente al que ha sido hoy tu primer entrenamiento? Por esa parte estoy muy tranquilo, yo no he tenido ritmo de competencia a pesar de que aquí el parón de liga y todo por el tema de las vacaciones yo he seguido continuando con el equipo, entrenando y demás. He estado unas semanitas ahora un poco entrenando individual, entrenando de la forma más posible que se me daba y bueno, las condiciones que vengo son óptimas. Por supuesto que sí, a trabajar, a luchar por el objetivo, a demostrar dentro del campo también por qué estoy aquí, pero en condiciones físicas me encuentro muy bien. Sí Jairo, no sé si has tenido algún compañero que te haya podido hablar de cómo es la segunda división, el fútbol profesional aquí en España y qué te parece, cómo lo ves. Gracias. Pues sí, he tenido la oportunidad de estar con un chico que conocéis todos, Alberto Guitián, un gran ejemplo de jugador, de persona también. Alec Granel, Álvaro Rey, lo estuve en Bolívar el tiempo que estuve allí. Y bueno, eso quizás fue también que me pilló una edad un poquito más joven, el darme cuenta de que la segunda división es una liga muy importante. A raíz de eso fue que yo empecé a seguirla a full, todos los partidos, toda la competición y la verdad que es una liga que me motiva mucho. Creo que tiene mucha competencia, siempre tiene esos alternos de... en cualquier momento, cualquier fin de semana puede cambiar todo. Entonces me gusta mucho, atrae y bueno, gracias a Alberto también que supo darme los consejos en su momento, me supo también decir que la ciudad, la afición, el club, es de lo mejor que hay. ¿Qué tal Jairo? Bienvenido, buenas tardes. Jorge Serrano, Sporta Aragón. Has tenido esta mañana la primera toma de contacto con tus compañeros. ¿Cuál es el objetivo de la plantilla? El objetivo de la plantilla es el objetivo que creo que tenemos todos en mente. Al final también el tener los nuevos socios en el club, eso inspira también a que se hagan grandes cosas. El Real Zaragoza se merece estar donde tiene que estar. Vamos a luchar por ello, tenemos todas las cosas claras, ahora toca ponerlo en trabajo, contundencia cada fin de semana, cada entrenamiento, cada semana todos juntos trabajar de la mano y cada uno que aporte su granito de arena, tanto nosotros como ustedes, como todo el cuerpo técnico, directiva y demás, hacerlos todo en conjunto porque así lograremos todas las metas. Jairo, buenas tardes, Paco Jiménez, del Heraldo de Aragón. Mirando tu trayectoria, cuando das el salto hacia América desde Valencia, en Bolívar, en La Paz, juegas partidos, tienes tu iniciativa en lo que es el profesionalismo. ¿Qué ha pasado en Miami en estos últimos meses? Faltan partidos, ¿no? Problemas de adaptación, llegaste a jugar también en el equipo B. Bueno, eso es un tema quizás secundario, ¿no? Al final, el entrenador es el que toma las decisiones. Yo me he dedicado a trabajar, soy una persona muy profesional en ese aspecto, no me dedico a hablar quizás de esos temas porque no me incumben primeramente, yo simplemente estoy para trabajar. Al entrenador le puede gustar más o menos, eso depende de uno. Sí que es verdad que yo también me hubiese hecho más falta la suma de minutos, pero bueno, estamos aquí, esta es una nueva etapa, con muchas ganas, a empezar esto cuanto antes y es lo que no te puedo decir. Sí, Jairo, ha hecho, Miguel, el director deportivo, una descripción técnica del tipo de jugador que eres. ¿Añadirías, quitarías alguna virtud de lo que ha mencionado Miguel? Descríbete, tú mismo, ¿qué crees que le puedes aportar a la zaga en este Real Zaragoza? Bueno, sobre todo lo más importante al ser defensa es evitar goles. Mientras dejemos la portería a cero, eso es lo que va a generar mayor proyección de victorias, es lo único que te puedo decir, al final queremos trabajar para eso. Podré tener mejores o peores cosas, pero lo que va a estar claro es el compromiso, desde el minuto cero hasta el último. ¿Vamos?